El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Michel Fortz, aseguró que Colombia es el país de América Latina en donde más asesinan a los defensores de derechos humanos a nivel general. Fortz puntualizó que los hallazgos de su visita a Colombia muestran que la situación de los defensores de derechos humanos es grave, pues además de ser acechados por empresas nacionales y transnacionales, su labor es deslegitimada y son criminalizados. Fortz aseguró que durante su visita al país buscó ayudar al gobierno con el desarrollo de estrategias que pudieran resultar benéficas para los defensores, no solo para protegerlos mejor, sino para anticipar los riesgos que corren y alertar sobre ello. Sin embargo, detalló que su propuesta no fue escuchada y que luego de su primera visita en 2018 no volvió a recibir la invitación de parte del gobierno para continuar con su trabajo, aunque el presidente Duque se comprometió a hacerlo. El gobierno colombiano rechaza las afirmaciones que Fortz planteó en la primera parte de su informe, las cuales fueron calificadas como graves e irresponsables, además de que el informe evidencia una actitud crítica y política. La segunda parte del informe de Michel Fortz sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia será presentada el próximo miércoles.